Música Listo, listo, lo quiero pues Que repriente Y andamos listos para la chinga Con un poco de tapacho Mira nomas, que chulada nos espera este día Que chulada nos espera este día Mira nomas Hoy lunes Hasta el lunes Música 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 Son esas caras que tiene, huevonada. Esta es de llenar de aguas, compa. ¿Qué más quieres? Ahí viene el lonche. No te preocupes por el lonche. Yo, qué sé qué bien, en los vazios. ¿Nos trabajo? Rop. Rop. ¿En la calle, aquí? Rop. Vamos a ver Johnny, Johnny ¿Qué es la raza? La raza respondiendo al que quieras ¿Cómo trata la gente patrón? Tengo dos lloleras llenas de sodas, agua, gears, rebus, todos los huevos Para la gente que salida ¡Echadini! 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 ¡Miren! 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 ¡Miren ese chaparrito porque se desmayan! Un saludo para el compa ungureño del compa Cuatracho Vivo acá de Colorado Springs ¡Miren! ¡Miren! Para que me digan que el patrón no compra nada Ahí está, para la raza ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren que el patrón me meto una pinche agua! ¡Yo lo compro culero! Una llelena de pura agua de sodas Gator y breadbull Suelito para la raza ¿Qué raza hay si quieren venir a trabajar conmigo? ¡Que nada compas! ¡Puro pedo! ¡Frutas también le traemos! ¿Listo? ¡No se chigui! No, no, lo quiero pasar así Porque no están adentro Vamos a traiglar de las basuras compa ¡Listo! ¡Mira! 1 tribu pensé que iba a haber opción ponerla ok aquí ok una raya ove ove ¿Toma la ropa? ¿Cómo lo aprimos? ¿Vamos? 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 Fichele, fichele primo, fichele Échale pariente Un saludo a todas las viejas orteronas Corta el salto Cotero el barco es la gran mujer Cotero, trabajador, con dinero ¿Qué ha pasado primo? ¿Qué ha pasado primo? ¿Cómo andas? Ya estamos primo, para que hay que pagar un poco de lonche Que digan que no Es la noche y la verga Bueno primo, se acabó el lonche ¿Para arriba primo? Para arriba, que si no se nos pega esta casa Bien comido ya Vámonos para arriba Vamos a chequear como andan las odas Los aguitos A ver si es falta por la raza Está ahí bastante Está ahí en un patatelito todavía la hueita Está ahí en un patatelito todavía la hueita Y ya está ahí en un patatelito ¡Adiós! Saludos para todas las razas que nos miran donde quiera que nos miren, saludos aquí andamos en la pura viejiza vamos a ver 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 ahí va y andamos 12 de la tarde estamos terminando este jalecillo fuimos el dependiente Johnny Johnny bueno bueno mañana sigue esa casa mañana con los cuatro lonches que les da sueño y 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